... Hoy nosotros comercializamos aquí alrededor de 80 productos en distintas variedades para niños, desde niños, bebés hasta adultos y esto nos ha servido a nosotros de experiencia para seguir incrementando en dos puntos de ventas más, los cuales van a encarcer uno en Mayabek y el otro en la entrada del municipio de Guanabacoa y pretendemos extendernos y comenzamos a brindar ferias comerciales, ferias de los productos nuestros a las distintas empresas para que los trabajadores también tengan posibilidad de adquirir los productos y comenzamos ya hace una semana atrás las ferias populares de barrio, o sea que ya llevamos la venta hasta el barrio. Creo que esto lo comenzamos y lo que queremos es que realmente los productos nuestros lleguen en su momento a todo el país y que todo el mundo se sienta con una prenda de realmente nacional confeccionada por nuestra empresa y ese es el objetivo de nosotros. Vengo bastante seguido porque la verdad que es una buena opción para nosotros los trabajadores y la verdad que los precios están bastante asequibles. Bueno, con frecuencia vengo buscando, mira, pasaron las madres, compré blumes, polovitos, ahora vienen los padres, el polovito para papá, el esposo, más o menos. La venta está asequible a la necesidad que de verdad necesitamos el pueblo. Se lo decimos a los vecinos, personas y eso, pero a las personas que vienen ya eso se va como que le decimos que todo es muy bueno, que vengan a nuestra tienda y realmente todas las personas que han venido se han ido muy contentas porque los precios, aparte la calidad de todo, todo es muy bueno. Y desde que empezamos, desde que la tienda abrió en febrero, realmente hemos tenido muy buena aceptación. Todos los productos se ofertan en moneda nacional y el pago es a través de tarjeta magnética en todos los casos. Las ferias incluso las realizamos con pos inalámbricos, donde realmente no median efectivo. Las ferias incluso las realizamos con pos inalámbricos, donde realmente no tienen